Bueno, por eso decimos que el futuro llegó, porque ese futuro que se veía en las películas que habíamos al comienzo, hoy ya es una realidad, hoy podemos tener hologramas en todo tipo de comercios, desde muy pequeños hasta grandes organizaciones. Lo que vamos a ver a continuación en los videos siguientes son diferentes tipos de implementación de los hologramas, porque hay muchísimas formas de incorporarlo, en tamaños, en formas de instalarlo, en tipologías de contenido, vamos a ir a ver viendo un poco eso, así que el próximo video nos muestra aplicaciones de los hologramas específicamente en retail, veámoslo y continuamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video